Y aparte de... ¿Qué tipo? Ya, ya. Ya está esperando. Ahí está. Está esperando. Un saludo a Joel. Todo, todo, todo. Ok, receto. Ahí está Joel. Ahí está Joel. Va, va. Papi, papi. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 2, 1, 2, Carnaval es carnaval, ¿cuándo escucharás? Carnaval es carnaval, ¿cuándo escucharás? Esta copla que al morrer no pude cantar, esta copla que al morrer no pude cantar. Carnaval es carnaval, no se me olvida, carnaval es carnaval, no se me olvida, los morenos que bailan con alegría, los morenos que bailan con alegría. Música Cantos de amores Música 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 Música